Serás el agua en mi sed de amor y mi estrella en su fulgor Serás tipeza en mi soledad y la luz de la verdad Jamás a nadie ya podré querer como a ti, tan solo a ti Serás rezo y su fervor, serás todo para mí Serás el aire que respiraré, serás el sol y su calor Y al ser por fin feliz por ti, amor, serás todo para mí Serás latido de mi corazón, felicidad, bendición En mi cielo brillar sin fin, serás todo para mí Serás latido de mi corazón, felicidad, bendición En mi cielo brillar sin fin, serás todo para mí Amén 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 Amén